Gremios católicos que año a año acudían en peregrinación a venerar a la Morenita del Tepeyac en esta víspera de la Guadalupana han dejado de asistir o en su defecto van, pero muy pocos. Se queja el sacerdote de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Bernard Queen. Tristemente un poco ha decaído lo de los gremios, que en alguna época realmente eran muy favorosos ya. A veces muy pocos acompañan a su grupo, traen sus estandartes y esto, pero muy pocos de las personas. Esto es una pena, ¿verdad? Y que se vaya perdiendo el aspecto religioso y espiritual, que no queramos nada más en el baile y la comida y la bebida y esas cosas que realmente nada más deben ser un adorno muy exterior, ¿no? Aclaró que no se está perdiendo la adoración a la Virgen de Guadalupe, sino más bien la parte mística, la contemplación y la oración. Al ser más fácil a los grupos de antorchistas y peregrinos llegar hasta la Iglesia y retirarse sin esperar la misa. Es decir, advierte el padre, se comen la cereza del pastel y no el pastel mismo. Sin embargo, señaló, se espera la asistencia masiva este 11 y 12 de diciembre de fieles guadalupanos que podrían rebasar los 8.000 creyentes, pero admite que habrá que esperar para saber si este año la asistencia rebasaría o no al año anterior. ¡Gracias!